¿Cómo se demuestra la cosa, eh? Bueno, Chabomés, empieza el concurso y vamos a tener una pareja ganadora. Una pareja ganadora, muchachos, eh. ¡Vamos! Empieza en este momento Empieza en este momento el concurso de Chabomés ¡Ven a la maestra! 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 ¡El Saboncay! ¡El Saboncay que no se escucha! ¡Ven a la maestra! ¡El Saboncay ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Espera! ¡Ven a la maestra! ¡Ven a la maestra! ¡Ven! ¡Ya ven las balas! ¡Vamos, la gente de bolsar! ¡Es de los putos! ¡Vamos! 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 Bravísimo, bravísimo, bueno, aguantame que me voy para el escenario, chico, yo subí por acá por acá, tengo una escalera por allá.